... ... ... ... ... ... ... ¿Escuchan bien Rafa? ¿Si? Perfecto Bueno, la charla se llama FB Tokers Pero no voy a pasar en los Tokers FB en el Facebook Tokers en los Tokers ¿Todos saben que es un Toker? Levanten la mano y saben que es un Toker Bueno, ahí vamos El Toker es un destino Es como algo que se ve en una plataforma En este caso, Facebook Que se genera en un conjunto Con una aceptación del usuario La víctima, vamos a llamarla Entonces, el Toker Le dice a Facebook Que la persona tal O la persona X que pido a su ocasión de permiso Le dice que la aplicación no puede acceder a la información de su usuario ¿Ven? Entonces, el que viene a tener dos patas Bueno En este caso, la víctima es un desarrollo tipo Yo podría llamar a cualquiera de ustedes Para que vengan acá arriba Y hacernos una aplicación que llama Escriba la cosa Para que vengan acá Para que vengan acá Las fotos de una persona Los amigos Comentarios de fotos Y algo que no estáis O que pueden actualizar la BBT Son mensajes que vamos a mostrar ¿Entiendes? Eh... Para irme un poquito hacia atrás Sobre cómo podemos utilizar Este ataque Tenemos... La ingeniería social ¿Todos conocen que es ingeniería social? O sea... Le damos una mano ¿El que no es eso? ¡Eso! 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 Eh... Tenemos dos partes En una serie de ingeniería social Tenemos una Que es el general femenino Que las dificultades van a dar Porque lo que es un válvulo Puede ser que es un válvulo Puede ser que es un válvulo Y por otro lado Creo que es consciente Que la víctima Quiere acertar Esta trampa Él es lo que El ingeniería social Tiene que trabajar Porque... No a todos les gusta la misma Por eso que la ingeniería social Muchas veces Se basa en eventos global El avión de manácia Es algo que Todos conocemos Y a todos los mujeres A todos los mujeres A todos los demás Entonces Empezaba a salir Un montón de ataques Diciendo Que sabían Donde estaba la vía Que había salido Que había fotos De la vía Y claramente Eso es un ataque hasta ahí La voy a dar a todo el mundo Entonces yo Lo que hice fue Un ataque de ingeniería social En dos partes Uno Un ataque Es el avión Que son estos eventos globales Muy fuertes Aquí ¿A quién le interesa Que la gente caiga? ¿Por qué? Para conseguir followers Para conseguir fotos Eh... Para conseguir enfrentar La máquina Quizás Quizás Tengo una botta Que estoy distribuyendo Valor Y por otro lado Tenemos un ataque Más Específico Donde El target Es uno Entonces La tecnología Es uno Es tirar Una copeta ¿Bien? Las copetas Tienen que estar Muchos caras Tienen que carrerones Y quizás Yo le paro a la Y le voy a pegarme un montón Pero es muy distinto A tener un sniper Y decir Yo quiero algún uso Y quiero que esa Divina caiga Con el ataque estadístico Tenemos muchísimo esfuerzo Porque No importa la calidad Siempre importa la cantidad No importa el tiempo Yo también En el ataque dirigido No tengo lugar para robar Una vez Vino a un sniper Que te gana Al lado ¿Sabes? No podes hacer eso No podes hacer eso Entonces Decimos que No hay lugar Para robar La diferencia De un ataque estadístico Viendo dirigido Es que El ataque dirigido Necesito conocer a 20 Necesito saber Quien es la persona Porque si no Si yo no muestro Sus gustos Sus destumbres No voy a saber Como llegar A la persona Yo tengo que lograr Pararme En la misma esfera Que la persona En la misma esfera Que la persona En la misma esfera Entonces Para la parte De la explicación Vamos a utilizar Esta es la parte En general Vamos a utilizar Un sniper ¿Si? Lo único Que yo quiero lograr Para esto Es construir Un access token Quiero obtener El permiso Del usuario Para poder acceder A su información Desde ahí Los primeros Que le damos Un access token Yo ahí digo Que son algo Igual que técnico En vez de Que es lo que La aplicación De este vídeo Apoyado Yo ya de entrada Digo que Sin permisos especiales Puedes acceder A ninguno De las personas Yo otro día De la aplicación De la aplicación Con permiso Mínimo Puede acceder A los usuarios De la aplicación De la aplicación Con permiso De la aplicación La visibilidad De la víctima Es completa ¿Qué significa Ella? Si yo por ejemplo Le envío a usar Una aplicación Falsa De FEDER Y él acepta Yo no solamente Le voy a hablar De la proporción De él Sino que también Le voy a hablar De la proporción De sus amigos Eso significa Que cada una cuenta Que comprometemos Estamos potencialmente Comprometiendo O 100 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 Y la identificación De cada persona Que la vamos a hacer Eh A ver A ver Si los amigos Podrían acceder A sus pensamientos Privados Los chicos Podrían acceder A los pensamientos Que él Hubo sus amigos Lo cual ya es el doctor También se va a poder tener Acceso A los amigos De sus amigos Probablemente Entonces Podrían usar Lo que Anteriormente FDHT Y por fuerza Lo podría lograr Pero no solo viene Sin necesidad De amparación No Encuestas Haciendo Un montón de tráfico Que tardan Un montón de tráfico Bueno El escándalo Es más que esto Este es el único Código Que voy a enviar la misma Esta Es Sería el Que está Asociado A la aplicación Que yo creo Simplemente Hace un intercambio Con Que lo hago De fe Para que los tráficos Tienen más Certo que eso Eh Eh Esta es la otra Esta es la otra Bueno Ahora que hay una parte De donde Van a saltar Bien Bien Eh Intentando Entendieron todo Ahora Si no entiendieron algo Mantén Tiene 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 Ok Y Entonces Muy bien Tiene 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 Ahora que podrá ir a un buen vaso. ¿Se entendió la parte de la integridad social? Yo cambiamos la trampa de ritmo ¿Cuánto viene la charla que viene la camioneta de la HT? No, ya Ah, bueno, bien Se tiene que ir al lado Básicamente, la trampa de los otros es de la HT ¿Como quiero transmitir el mensaje? Así que, nos orientamos esa parte de como anuncie a la misma vez que soy yo mismo Y yo mismo soy el atacante Y directamente vamos a hacer que la misma se te tenga una relación ¿Lan骚as de los otros? Ahora tienes que hacer un levantamiento de de la parte que viene suje de tu cuerpo? ¡En el cuarto! La segunda! ¡En la segunda! ¡En la segunda! ¡En la segunda! ¡En la segunda! ¡Aranos en los unos! Voy a abrir un perfil que ve que es falso Si falso este no quiero absolutamente nada ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a demostrar cómo me puedo sacar toda la información Cómo me puedo sacar toda la información de una persona con tan solo aceptado una admiración de él Entonces, la persona a lo mejor le voy a dar la información Es esta, Gustavo Nicolás, ¿bien? Y el perfil donde voy a ingresar a la información a crear una información de identidad, es este El curioso tema es Gustavo Nicolás, Gustavo Gau Esto podría haberlo hecho un poco más Haber un poco más de teoría social y al resto con los usuarios, por ejemplo, Chino Gaua con tres ojos, que a la vista donde está ingresando la URL pero es casi imprescindible, entre dos ojos, tres ojos, o sea una voz de diferencia, nada más, ¿sí? Pero cuando lo ves, tira... La aplicación que deberíamos hacer, La idea es que la víctima le interesa bastante informática, o sea, que participa de él, entonces podremos haber hecho, cuantas veces, si nos adentro de los meses, que le traen la agenda del evento de esta parte, esta aplicación, que debería hacerla, ¿sí? O ingresar a esta aplicación que debería hacerla No es que tiene que preocuparse por que un evento hace eso, ¡ojo! Sino que tiene que preocuparse por que pueden hacer las aplicaciones cuando les damos acceso a nuestra información Fíjense, que la aplicación dice que lo que hacemos es la aplicación para mantenerse informado en un poquito sobre nuestras ventas y actividades ¿ok? Pues yo quiero estar enterado de las actividades ¿qué hay que hacer? Y acá está la parte... Me dice que... Va a recibir la información sobre mi información sobre mi perfil de Google Mi lista de mis datos Mi email, mis mensajes, mis news La foto, mis lives Las ciudades de mis amigos Es excesivo global Solamente para verla... Entender un evento me pide todo... Pero aunque Christian mostraba, el tema de las aplicaciones en Anthem los permisos, es algo muy similar pero sobre una plataforma No sobre si sí Yo le digo si porque soy de aquí fácil y a todos le digo si Me dice que quiere publicar mi nombre Automáticamente me va a dirigir Hacia una página donde aparece a Gemma Esto es un brillo, un sacado, un tegué para practicarlo Ahora si al que saca una foto, en este momento le pongo todos los dedos Uno por uno, si? Así que pues nada le pongo Y encima después saca una foto y quiteo la foto de los dedos La aplicación esta posteada en Kerouk Creo que te permite, como alguien se dio ya la aplicación Alguien acepto Vamos a ver el libro Correo Si alguien acepto le va a pedir la mano porque si no toda su información se va a dar mucho de nada más Si? Limpiame Bueno Ya se acaba Ya se ha ido y se acaba Voy a negociar el tope Yo voy a decir que voy a hacer el tope Y con lo que me da acceso a toda la información actual Para que las acercadas Si alguien ingresó en la aplicación Atentillo Me no me gustaría que después me digan que hackee a alguien Voy a comprobar que quieres hacer el tope Haciéndole una consulta a mi amigo Listo Lo único que se necesita es Empezar a su voz Listo Lo único que se necesita es Empezar a su voz Empezar a su voz Empezar a su voz Yo ya me guardo ese Este es el access tope Entra bien Ahora por una cuestión de Facilidad Voy a hacer que El atacante también hace que La aplicación para yo tener un access tope Poder manipular toda la información actualmente Solamente dándole un access tope Pero no es que El atacante se está atacando en sí mismo Sino que Es para manipular el información actual El código Te voy a dar que No se me quede No se me quede No se me quede Me quede No se me quede No se me quede No se me quede Si no se me quede No se me quede una sola vez se puede usar ese código para lo que vale es hacer el código antes varía el código si es que tuviese el secret ID de la aplicación es algo que solamente el desarrollador puede usar pero bueno que no me piden esto que tendría que dar si te tiras chino y este es jino o rojo que me piden el ingreso de la universidad este es peso voy a borrar la boncomación para que haya que den una tumba vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no hay que usar la denominación, esta denominación en este caso tengo una agenda que parece excesivo que entra a la pinta de santa bueno, ya tengo suficientes muestras tenemos como 100 veces fotos entonces lo que voy a proceder a hacer es duplicar los álbumes sobre los álbumes entramos a las fotos otra vez para que con medida de agotrajo también luego de los álbumes hay solamente 2 álbumes duplicar los álbumes eso es simple ok fíjense que se empieza a regular esos números son los 20 y los álbumes nuevos que yo te he creado sobre la tarjeta como vemos desde abajo aparecen que aparecen bien no son muchos de esas caras se han echado bien yo necesito crear los álbumes a través de la tarjeta para poder tener eso para poder tener el alivín el álbum para poder manejar es decir la tarjeta y aparte de eso cuando yo bajé la tarjeta directamente desde el perfil de la víctima yo iba asociando que foto de cartera va asociada a la tarjeta lo voy a guardar con una base de datos para después cuando lanzo la tarjeta hacia esa tarjeta la publicación del perfil sobre el atacante le voy a decir ahora que la lucha no es éste sino que tiene un nuevo número y su misma tarjeta la tarjeta vamos a ver en el medio vamos a ver voy a pedir que empiece a subir fotos en la tarjeta en la posición 6 cada voto ven ¿Ven? Los ámbitos empiezan a estar cagados con el fondo. Y si vamos al perfil, empiezan a aparecer las fotos que tiras ahí. Y si abrimos, aparece también el comentario asociado a la foto. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si yo hago una subjetación de identidad, significa que me estoy posicionando dentro del ámbito social de una persona. Entonces, lo puedo usar como siguiente lector de alcanza para llegar a un tercero, que quizás es más de caro. Pero yo ya puedo hacer un modo de confianza para vivir con la final. ¿Ve? Imagínense que Samurai es mi amigo. Imagínense, es mi amigo. Estamos haciendo contacto, pero yo no quiero llegar a Samurai, sino que yo quiero llegar a Prisca. Y Prisca no es mi amigo. Entonces, lo que hago es, plantar la identidad de Samurai. Porque yo sé que Prisca no confía en Samurai. Para hacerme pasar por él, para llegar acá a Prisca. ¿Ve? Algo de los datos de otro lado va a pagar Samurai, porque estoy suplantando su identidad. En realidad, no le importa, porque no le importa a Prisca. Con este ataque hacemos algo parecido. Suplantamos la información de un perfil, para que sea consistente. Para cuando, cuando tenga que llegar a la víctima final, la víctima final, si el jugador es un yo, es un paranoico, es un crítico. Se finge en la página, tiene fotos, parecería ser él, y el único comentario es él. De esa forma, la trama que yo le llegue de aquí, al nuevo este, quizás vaya a ser muchísimo más exitosa que si yo fuese un él. Si, igual, te digo, para la ingeniería social, la técnica, a la mujer, a la víctima, a sus amores, sigue siendo lo que está, es imparente. Tiene que usarlo con el cuerpo, con el cuerpo. Tiene que usarlo con el cuerpo. Bueno, creo que con fotos ya estaríamos. Mucho sangre encargado. ¿Te creen ahora? ¿Te creen? ¿Tiene? Pregamos esto. Entonces, por un motivo, lo que voy a hacer es, no, primero de esto, esta sería como, ya no me acuerdo que se funcionaría, lo voy a hacer publicarla, vamos a ver qué voy a hacer. Bueno, creo que, como tengo, ah, bueno, tengo que ingresar el sitio donde quiero, del cual quiero sacar el malware, esto es como el ataque que había mostrado a la chica de PHP, la suplastación de la aplicación, es lo mismo que ahora yo, de la aplicación que yo puedo manipular, voy a decir que el malware está ayudado a ver que se me gustaba, el malware, no hay consejo, ahí, ya está, lo he dicho todos los dos, y las que pasa. Hoy, al perfil de la víctima, salvo el problema de la información, fíjense que en el mundo, vamos a publicar un mensaje, dice, excede esta aplicación para ver los mensajes que te va a dar un inquieto, ¿si? Accede al mensaje de cualquier usuario, ¿bien? La aplicación, se publicó en nuestro canal, muchas veces las aplicaciones hacen eso, pero acá, no sabemos que va a manipular, que Kante y Krasher, ya sabemos que no lo podemos publicar, que gané vida, gané vida, que no se cuándo, para ir, ¿no? todas esas cosas, esta aplicación no sabemos que va a empezar, porque no es de confianza, y no se trata de la información. Por último, para cerrar, se pueden leer los mensajes que vamos, esto no lo puede tardar mucho tiempo, creo que hay que leer uno o dos, que no sean los promedores. La primera cosa es analizar todas las carpetas que tienen, los mensajes. la agencia que acá hay información desde el día de hoy, puede haber sido de invierno, digamos, y una vez que tiene esa información, vamos a ver cuál es el thread del mensaje, porque, primero que ustedes, tenés un mensaje independiente, que cada uno de los chats que te llegan, y eso porque tenés un thread, que es el hilo de un mensaje, que no se va a hacer. ¿Veis? Entonces, lo primero que hacen, buscar el thread, y después de decidir, buscan, y resulta, para tener un mensaje fuerte, que es un mensaje fuerte, que van a ser fuentes, hacia flecha, solamente van a hacer esto. ¿Qué? Ya va. Menos en las arrivé切vas, ¿Myía del truco, no en la misma el extraño de la imagen de la imagen? ¿Verdad? ¿Verdad? Orgas de calma, ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que simplemente se hace. Ahora. ¿Ven? Exactamente el mismo mesaje y ahora acá la parciadora mismo mesaje ¿Se ve? Bueno Imagínense una aplicación de estas replicada como comentaba en la otra charla con un Word of Faith ya de por ser la aplicación se puede adoptar, porque puede publicar en muchos de nuestros amigos, puede publicar en nuestro mundo yo acá no lo hice porque no me gustaría que mis amigos quieran decidir en Faith por una demostración nada más pero podría haber hecho viral y que todos quisieran entrar a realizar mi aplicación a conocer la aplicación ya por una persona que acepta tenemos, dijimos, 250 ¿no? y por cada uno de esos 250 que tienen, tenemos 250 más, o sea que con tan solo top click tenemos 500 personas y el crecimiento ya para lo que trae este potencial y más sobre las redes sociales está súper súper la gente tiende a hacer lo mismo que pasa en las grandes que en los bolivieros no sé, yo tengo el ejemplo de lo que sabes que es un lugar giganteco la gente se concentra siempre en el mismo lugar como si no viene ese espacio bueno, pasa lo mismo en las redes sociales la gente se abro un lugar alrededor de los intereses no sé, para recibir información supongo entonces es muy fácil hacer llegar la información hacia donde nosotros cargamos entonces con un ataque así bien diseñado con el suficiente tiempo su acaso nos estoy mostrando solamente una hora pero si esto hiciera un trabajo con un ataque bien y así trabajo con un mes de investigación sobre un avión o sobre un ataque nacido estamos hablando de que podría estar muy preocupante la llegada fíjese las páginas estas que publican estos bolos en tan solo un día o medio día llegan a tener 600.000 followers 600.000 clips o 600.000 personas que copiaron un código bloqueado sobre un costo de desarrollo de navegador es muchísima gente bueno acá la pregunta que tenemos es que la aplicación accede a nuestra información entonces tendríamos información de un solo día de aproximadamente 600.000 personas hablamos del planaje pero nosotros regalamos la información como si no valiera nada y siempre dicen ah, pero a mi me interesa el gobierno me envíe me interesa una marca me envíe pero sin embargo cuando lo vemos así tan de cerca de que el acceso a la información es arbitrario y no necesariamente está pasando por un sistema que analiza esas cartas gráficas sino que sigue un atacante que está en su casa aburrido y hace una aplicación así y puede ver todas las oportunidades no les mostré que hay un teléfono que yo tengo me refiero a que estaban en privado o privado o sea o sea la aplicación del acceso es todo que nos da acceso a la información por supuesto que nosotros mismos entonces algunas recomendaciones de cómo protegerse para este tipo de cargues ya me hayan cerrado si es leer hagan conciencia si todos tienen padres o madres algunos tienen hijos hay que hay que tratar de concientizar a la gente a los usuarios finales de que estas cosas pueden pasar y de que nuestra información realmente vaya es importante siempre dicen que Facebook es tranquilo que Twitter es tranquilo y en realidad lo que nosotros estamos pagando es el costo de nuestra información y estamos renunciando a nuestra privación esto esto también dando la voluntad un poco basado porque también tenemos seguridad todos tienen seguridad ¿si? a nivel país si se comete un crimen todos quieren que el crimen pueda ser resuelto ¿no? ¿cuantos crímenes pueden ser resuelto si pudiésemos acceder a las redes sociales? ¿qué pasa si no dejamos acceder a esa información? ¿bien? se encuentra como entramos en una paradoja donde probablemente para poder estar seguros realmente o sea de que alguien pueda generar digamos nosotros tengamos que dejar de lado un poco nuestra felicidad y dar nuestra información de forma voluntaria por otro lado esperamos que nuestra privacidad se vea violada ¿no? entonces eso también es una tarea para la casa para que se piense cuál es el mejor balance entre capacidades del mundo ¿bien? así que eso es todo si hay alguna pregunta pues a mantenerlo antes el señor presidente que tiene esa parte de la comunicación para la gente en el sábado vuelvo en el sábado en el sábado en el sábado ¿no? en el sábado en el sábado en el sábado es buena ¿escuchas a todos? ¿no? bueno me gusta también que tiene una opción que llama ¿puedes levantar los niveles de seguridad para que si alguien que no sea yo o que sea yo ser en un lugar no conocido el dispositivo no conocido me pide un mensaje o me da una notificación y me confía en la lección bueno esto no aplica pero si aplica tenemos acá un sector un panel en la parte de configuración settings vamos a acceder a apps sobre apps aparecen las aplicaciones que yo tengo instaladas voy a entrar en la aplicación esta y va a decir que la última información a la que accedió la aplicación fue Passive Information en realidad existen los mensajes esto lo pago de utilizar está diciendo que solamente accedió a la información básica una de las dos pero no tanto que entrar en mensajes o un mensaje se encuentra como información básica lo cual sería terrible si por parte de Facebook le dice cuando fue la última vez que la aplicación se lo dio o sea que se lo dio pero no le daba la notificación de quien accedió desde que lo nació con una aplicación que se toma como una entidad para cambiar los mensajes para necesitar un usuario para la plataforma con cualquier tipo de destino ahí sí ahí sí es que ¿te ayudas? ¿no? ¿vale? eso fue todo eso fue todo aplausos ¿no? 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 ¿no?